Seguimos con otro tema que está en debate permanente, que tiene que ver con lo que se denomina el CAM, a ver, el albergue municipal, lo que la gente en algún tiempo llamaba la perrera. Si bien la perrera era el camioncito que en alguna época andaba recolectando animales de la vía pública y que siempre fue un tema de debate, de análisis sobre el destino de esos, en alguna época, pobres animales, bueno, hoy está nuevamente en debate, hubo desde las asociaciones proteccionistas muchas críticas, en realidad las críticas las habían centrado en una persona que era el encargado, el coordinador de este albergue municipal Canino. Bueno, en la jornada de hoy se dio la demorada reunión, recuerden que la semana pasada ya habíamos dado a conocer, creo que era una información breve, que el bloque opositor lo había citado al secretario de gobierno, a Rafael Sacheto, para que diera las explicaciones del caso. Finalmente esa reunión no se dio la pasada semana, pero sí se dio hoy. Una reunión que, vamos a decirlo, honor obliga, se manejó de manera muy cauta. ¿Por qué? Porque no trascendió públicamente la realización de la reunión hasta luego de la realización de la misma. Creo que está bueno, porque, a ver, el objetivo de esto no es que los medios de comunicación nos enteremos, sino que el objetivo final de esto debe ser que de una vez por todas se resuelva esa situación y la prestación que se da en el CAMP, y no solo en el CAMP, sino todo lo que tiene que ver con la ley de zoonosis aplicada en la ciudad, la tenencia responsable de más gotas, forme parte definitivamente de un debate y se puede avanzar como sociedad, no solo como Estado en este tema. No hay muchas localidades, leo, que tengan que la municipalidad se haga responsable con un albergue canino. En realidad lo que hay mucho son asociaciones, ¿verdad?, civiles que se encargan de esto. Por suerte en nuestra ciudad lo hacen, sin embargo, como bien marcabas vos, ha habido una situación en los últimos, iba a decir en los últimos tiempos, en realidad se ha repetido en años anteriores. Hace muchos años que venimos con esta polémica. Inclusive en las redes sociales con escraches, en muchos casos injustos también. Sí, ¿sabes?, se pasó en los últimos días de 170 a 230 animales. Ah, mirá vos. Hoy, hoy, hoy si uno va, hay 230 animales, según lo que se informa oficialmente, en el albergue municipal. Iba a decir canino, pero no es solo canino, en su mayoría son perros, obviamente. Sí, también tenemos que decir que hay una campaña de castración gratuita que lleva adelante el municipio, que es muy importante, que se realiza ya hace algunos años. De alguna manera se intenta paliar esto de la sobrepoblación de animales sin dueño, pero estos animales de algún lado surgen. O sea, hay gente que los deja abandonados y ahí nos cabe la responsabilidad a todos como sociedad. Bueno, ahí Lula, me das pie para algo que le iba a dejar para el último, pero antes de escuchar la palabra, como nos gustan a nosotros las dos campanas, del concejal opositor radical Gustavo Bustamante y del secretario de Gobierno, Rafael Sacheto, sobre este tema, le digo algo porque Lula me lo deja picando. Va a haber un cambio finalmente en el albergue municipal. Va a salir de su dirección Federico Soria, que era el veterinario que estaba cuestionado, va a ingresar un veterinario o una veterinaria en su reemplazo, un profesional médico en su reemplazo, y se van a nombrar además, además de una persona que hay hoy colaborador de Soria, se va a nombrar a otra, con lo cual va a pasar a haber tres profesionales, un coordinador y dos colaboradores. Esto es el formato definitivo que va a tener el albergue municipal, esto se lo estamos adelantando. Soria va a pasar a desempeñarse en la relación con distintas instituciones, en una ley o en un trabajo permanente de todo lo que tiene que ver con la zoonosis. A ver, desde lo que estaba diciendo Lula, hasta analizar, por ejemplo, cuál es la composición de los espacios públicos, de los efectos que la materia fecal de los animales produce en lugares donde luego convive el niño. Pensemos, por ejemplo, el Parque de la Vida o la Costanera. Y mire, y esto corre por mi cuenta, absolutamente por mi cuenta. Hay una ordenanza en Villa María que alguna vez alguien la va a tener que desempolvar y es muy estricta en cuanto a lo que decía Lula recién. El rol, la respuesta, porque no le podemos pedir todo al Estado. El Estado tiene su rol, pero a ver, por ejemplo, un Rottweiler. La ordenanza dice, ir por la Costanera tiene que ir Correa y Bozal. No pasa eso, mire, no descarte que en algún momento se desempolve esa ordenanza y se vuelva con el tema porque ahí aplican multas. Claro, pero no hay nada que lo controle. O sea, hay un vacío en lo que es el control de la ley. Está escrita. Claro, está escrita, pero no sé, al materializarla, digamos, al pasar a la práctica, de la teoría a la práctica, ¿qué es lo que le puede pasar a una persona que pasea multas? Bueno, pero ¿quién la hace la multa? Claro. Bueno, el Estado. No está especificado. Con un costo económico. No se está aplicando. Exactamente. No se está aplicando, pero está estipulado. Sí, hay un grupo, hay gente que por ahí se va a enojar, pero hay un grupo de los denominados perros que pueden llegar a ser peligrosos en ciertas situaciones, que sí o sí tienen que estar con bozal. Rottweiler, pitbull. Sí, es más larga la lista. Pero te vas a un fin de semana a la costanera de Villa María y te cansás ver situación, no solamente que no tienen bozal, sino que en muchos casos ni siquiera correa, Leo. Sí, no, bueno. Y se genera la pelea entre los perros también, más allá del riesgo que corre la gente o los niños que puedan estar en el sector, en espacios donde, por ejemplo, los fines de semana, como mencionaron a la costanera, hay mucha concurrencia. Y acostumbrarnos a la bolsita, algo que los villamarises tampoco nos acostumbramos para el excremento de nuestros propios perros. Todo eso está penado, Héctor Lula. Está escrito en una ordenanza, está penado. Así como estacionar mal, como no usar el casco, como, no sé, podar fuera de término, esto también hay una ordenanza que lo regula. Bueno, entiendo que a partir de la nueva conformación se va a avanzar, no solo en dar las respuestas que los proteccionistas están solicitando con buen tino y con gran criterio en la mayoría de los casos, pero también se está avanzando o trabajando en una respuesta integral al tema en donde no descarte que en algún momento hasta se desempolve la ordenanza y se advierta con multas para que no cumplan cuestiones básicas de la convivencia entre animales y humanos dentro de una comunidad. Bien. ¿Le quedó algo para decir a Sacheto o lo dijimos todos nosotros? No, no, sí. Lo vamos a escuchar primero a Bustamante, porque son los que convocaron a Sacheto a ver qué opina de este tema. Dale. En el día de hoy nos visitó, porque nosotros habíamos cursado una nota la semana pasada, invitándolo para hablar del tema del CAN. Estaba quien les habla, Omar Cousier y Nora Landar, estuvimos hablando de los distintos temas del CAN y los distintos hechos que vienen, digamos, de los últimos años. Esto es algo que no lo pudo solucionar en la gestión anterior y esta en lo que va tampoco ha podido lograr grandes cambios. Él nos planteó que está armando una estructura de apoyo con un par de veterinarios donde van a generar un plan de acción y ese plan de acción tiene que ver con distintas alternativas. Obviamente que también está haciendo lo que es una entrevista para poner a alguien, un veterinario nuevo en el CAN, uno o dos. Porque nosotros fuimos muy claros, nosotros necesitamos un plan de acción para que de esa forma podamos tener la posibilidad de seguir esto y poder medir los distintos resultados. Si nosotros vemos que esos resultados no están a la altura de las circunstancias, obviamente vamos a seguir participando desde el Consejo presentando propuestas. ¿Es satisfactoria la reunión? Y todas las reuniones en las cuales se puede compartir criterios son satisfactorias. Lo que nosotros pretendemos es que más allá de lo que podamos hablar es los hechos concretos. Nosotros denunciamos el tema de la ambulancia que estaba abandonada durante dos años, él dijo que fue, la retiró, va a ver si la puede poner en condiciones, va a hacer un análisis o conviene comprar otra. Pero ¿a dónde vamos? Que si nosotros como oposición no nos movemos, el Ejecutivo deja pasar las cosas como la mayoría de las cosas que están pasando y evidentemente después los hechos, cuando ya llega un determinado momento hay que tomar decisiones. Creo que el Ejecutivo debe adelantarse a esas cosas y de esa manera tener un poco más ordenada la situación. Sancheto ha manifestado que los ha invitado a visitar el CAM. ¿Van a visitar el CAM? Nosotros estamos dispuestos a visitar el CAM. Esta semana tenemos una agenda con mucho trabajo. Lo que le dijimos es que por ahí nosotros necesitamos que haya un trabajo concreto y que se pueda mantener en el tiempo. Porque una visita puntual se puede poner en condiciones. Vamos, está todo bien, pero a la semana volvemos a la misma situación. Lo que nosotros fuimos claros es decir, no tenemos problemas en ir la semana que viene, pero sí debemos generar un plan de acción. Bien, esta era la campana del bloque opositor, que es el que había convocado a Sancheto. Vamos a completar, porque ya lo hemos, creo, dejado al tema suficientemente claro. Vamos a ver cuál es el compromiso oficial que asumía el Secretario de Gobierno del municipio local. Finalmente estuvimos en el Consejo Deliberante, allí pudimos abordar y pude comentarles al concejal Bustamante, a la Andaria Cousier, algunas de las actividades que estamos por realizar hacia adelante, fundamentalmente en relación a la administración del CAM y a la potenciación de un área de zoonosis que estamos por llevar adelante, la incorporación de profesionales. Bueno, transcurrió en esos temas, había algunas dudas que pudimos conversarlas con los concejales a fin de poder aclarar lo que ellos necesitarán saber y los invité para poder hacer una reunión la semana que viene, así que creo que esa situación se va a dar. Me interesa mucho que podamos recorrer las instalaciones, porque allí uno puede observar el estado real y actual de las instalaciones del Centro de Opción Municipal y poder conversar sobre distintos temas. Allí manifestamos en la reunión de hoy que vamos a generar un centro ya en esta semana o la que viene a más tardar, una coordinación médica para el CAM con la incorporación de un veterinario que va a ser el coordinador, con la incorporación seguramente de un profesional más para que colabore en la administración interna del CAM, pero también poder producir un fuerte trabajo con las instituciones de la salud de Villa María, con el hospital, con la asistencia, con los centros de atención primaria de la salud, con las escuelas, con las instituciones en general en materia de prevención de la zoonosis. También abordamos la situación compleja que se da de los perros en la vía pública por las enfermedades, pero también por las mordeduras que la semana pasada, hace unos días, poco más de una semana, tuvimos una situación de esa naturaleza y también la inseguridad vial que se genera. Todos estos fueron temas que pudimos abordarlo en el marco de atender y que los animales tengan la atención que corresponde en el marco de la ley de protección animal, que nos interesa mucho, pero también todo esto en vinculación con lo que es la salud pública.